Abdel Kalim Kuwanda Yo me llamo Abdel Kalim Kuwanda. Soy un chico de Burkina Faso. Soy el oficiado de España. Estoy aquí hace cuatro años. Yo puedo decir que soy un pintor emocional, no soy un pintor normal. Porque es a partir de la salida, a partir de este viaje de la migración. Recogí y digo que voy a pintar para quitarme del problema, porque cuando pinto siento mi cabeza libre y siento que hay una fuerza que entra en mí que me emociona. Entonces puedo decir que soy un pintor emocional. ¿Cuál es el tiempo de los yadismos? Pues tuve que ir de mi país, en Burkina Faso, porque había problemas de yadismo parecido a la guerra. ¿Cuál es el tiempo de los yadismos? Pues nos quitaron donde vivíamos, porque ahí también estuvimos trabajando. Y cuando nos fuimos de ahí, no había ningún trabajo y tampoco no había manera de vivir a otro lugar. Entonces tuve que ir para poder salvarme. Un país es como un amor de madre e hijo. Nadie quiere ir, dejar a su madre, durar mucho tiempo sin verla. Yo no quería ni pensar en salir de mi país, pero había problemas de guerra, había problemas de pobreza también. Y no había dónde vivir, cómo quedar. Entonces la última que me quedaba es de ir y buscar mi vida. Sobre la valla es muy difícil, pero hay menos mortalidad que sobre el agua. Porque la patera, la verdad que no es tan difícil, pero hay más mortalidad. Sí. Porque lo de la valla, tú puedes llevar dos años sin poder tocar ni la valla. Pero siempre cuando vayas con la patera, tú puedes entrar, que la policía te coja sobre el mar. Pero la valla, tú puedes pegar dos años sin tocar ni la valla. Entonces yo creo que es la parte más difícil. Y esto, cuando tú quieres ir a la frontera, siempre te encuentras con mafías que te tiran piedras, que te pegan, que te quitan cosas. Cuando yo estaba en los otros países, he visto algo en España muy diferente de allí. Tenía mucho asusto, porque tenía miedo que me iba a mandar a mi país, que iba a hacerme algún daño que no espero, pero luego no. Luego todo ha salido bien. Y que, pues, puedo decir que gracias a Dios. En España hay mucha seguridad que no se puede comparecer con los países que tuvo antes. Tú sabes que cuando los migrantes entran aquí desde el primer día, le encantan los tratos que la gente les dan. Porque imagínate, cuando tú llegas sin nada y alguien te coge y te muestra el camino, cómo conseguir tus papeles, te muestra el camino, cómo conseguir trabajo, cómo mejorar tu vida. Tú tienes que decir gracias a Dios, y tú tienes que también apreciar mucho al país, que la gente es muy buena y sobre todo también la gente que apoya la migración también. Yo entiendo perfectamente que todo el mundo no puede ser igual. Hay personas que quieren, hay personas que no quieren. Pero todo gracias a todos. Mi pintura es sacar mi interior para expresar cómo me han pasado las cosas y también cómo la gente puede entender y aceptar a los migrantes. Me inspiro mucho sobre la libertad de las mujeres porque en mi país anteriormente había un presidente que ha luchado mucho por África y ha luchado mucho también por las mujeres, para la libertad de las mujeres. Es también por un día de mujeres y por eso que le hago y para explicar, para expresar sobre esto. Mi esperanza del futuro que estoy esperando, yo quiero ser un artista de cómics para expresar sobre los migrantes, la salida, la llegada, los tratamientos y muchas cosas más que puedo hacer en el cómics, pero con mis dibujos. ¡Gracias por ver el video!